Buenas 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 buenas, aquí estamos en otro tutorial de Live2D, justo donde lo dejamos en el vídeo anterior. Cargamos a nuestro personaje y le subimos obviamente, le asignamos obviamente el Draw Order, el orden de dibujo. Ahora sí, vamos a hablar de los parámetros y de los deformadores, que son los elementos con los cuales le vamos a dar vida a nuestro personaje. Cuando hablamos de parámetros, estos son los elementos que va a identificar el programa que vayamos a utilizar para grabar vídeos y streamear, es decir, el programa que vamos a usar para que el personaje reconozca nuestros movimientos, ya sea que se los dije en el primer vídeo. Animes, FaceRig, VTubeStudio, Pr-Pr-Live y cualquiera de otros programas que puedas encontrar. Ellos van a identificar estos parámetros que son los que le vamos a asignar a nuestro personaje aquí y así es como los va a identificar y los va a poder animar. De esa manera es que va a poder seguir nuestros ojos, el movimiento de nuestra boca, el movimiento de nuestra cabeza, etcétera, etcétera. Entonces estos parámetros son suma pero sumamente importantes. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos parámetros y vamos a hablar también de los deformadores y con eso va a ser la clase del día de hoy. No se preocupen, ya en la siguiente clase, ahí vamos a ver si, sí que sí, cómo animar al personaje, elementos, cosas, vamos a hacerlo parte a parte, así que no se me desesperen. Ángel X o ángulo X, le puedes cambiar el nombre, obviamente si quieres, no hay problema con eso, lo puedes editar para que te sientas más cómodo en español. Por ejemplo, editar parámetros, puedes venir aquí y cambiarle el nombre. Nunca cambies el ID, por ahora no, ni se te ocurre cambiar esto, ya veremos más adelante por qué. Ok, Ángel X se refiere a movimiento en X de la cabeza, es decir que nuestra cabeza gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Este es un parámetro que va a dar ilusión 3D, por ahora no lo vamos a ver. En esta primera parte que vamos a hacer que simplemente el personaje sea 2D, no lo vamos a ver, pero que lo sepas. Este parámetro va a ser para que gire la cabeza hacia la izquierda o la derecha. Siguiente, Ángulo Y. Este parámetro va a hacer que nuestro personaje suba la cabeza, es decir, la cabeza suba hacia arriba o hacia abajo. También es un parámetro que da esa ilusión 3D, así que tampoco lo vamos a usar por el momento. Ángel Z. Este va a ser un parámetro que va a hacer que nuestra cabeza gire hacia la izquierda o a la derecha. Girar, no voltear, es decir, que haga algo como esto. Gire para allá o gire para acá. Así que sí, es un elemento sumamente importante. Este sí lo vamos a usar. IEL OPEN o abertura del ojo izquierdo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Con este parámetro vamos a hacer que nuestro ojo se cierre o se abra. Y con este parámetro de aquí, vamos a hacer que nuestro ojo izquierdo, me refiero, nuestro ojo izquierdo sonría o no. Es decir, que cuando tengamos el ojo cerrado, haga esa ilusión de sonreír. Las pestañas se curvean, hacen ese pequeño arco de la sonrisa. Así que estos son esos parámetros para ello. Luego tenemos IEL OPEN y IEL SMILE. Estos son con el ojo derecho. Como está en inglés, la R viene de RIGHT y la L viene de LEFT. Así que ok, con estos dos parámetros vamos a hacer que nuestro ojo derecho se cierre o se abra y sonría o no. Luego tenemos IEL X, IEL Y. Con este parámetro vamos a hacer que nuestra pupila se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, para que nos siga la vista. O con el Y vamos a hacer que mire hacia arriba, mire hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el movimiento de las cejas. BROW L Y, BROW R Y. Es decir, el movimiento de la ceja izquierda hacia arriba, que suban o bajen. Y el movimiento de la ceja derecha. Luego tenemos el movimiento de la ceja izquierda hacia los lados y el de la derecha, en este caso el de la derecha hacia los lados. Más tenemos acá, ángulo. Que nuestra ceja izquierda tenga cierto ángulo, es decir, se mueva así por ejemplo para que parezca enojada o para que parezca sorprendida. Luego tenemos la forma de la ceja, que eso lo vamos a ver más adelante. Otros dos parámetros súper importantes, forma de la boca y abertura de la boca. Con forma de la boca vamos a hacer que nuestra boca, aquí, sonría más o se ponga más triste. Y con este parámetro de aquí, MOUTH OPEN, vamos a hacer que nuestra boca se abra o se cierre. Aquí, ¿qué pueden ver aquí? Los dientes. Los dientes de nuestro personaje. No se preocupen que ya vamos a hacer que eso quede por debajo de aquí. Esto tiene un porqué. Es decir, los labios, como pueden ver aquí, son bien cortos. Es decir, tenemos el labio superior pero la piel que está por encima es bastante corta, comparado con este modelo que tiene, le pusieron los dientes muy grandes, por decirlo de alguna manera. Pero esto se va a poder ocultar. Ya lo vamos a ver en próximos tutoriales. No se preocupen. Mejillas. Que las mejillas se hacen el efecto de que la mejilla se sonroje o no. Body X y Body Y. Son efectos para que el cuerpo gire hacia la izquierda o la derecha o mire hacia arriba o hacia abajo. Se levante o se agache. Dan mucha ilusión 3D. Por ahora no los vamos a ver. Por lo menos no con este modelo que vamos a hacer. Luego tenemos Body Z. Que es hacer que todo el cuerpo completo gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Como hicimos con la cabeza. Eso sí lo vamos a ver. Luego tenemos respiración. Parámetro que vamos a hacer para que nuestro personaje respire de manera automática. Y eso sí lo vamos a ver. Esto sí que sí. Y luego tenemos el movimiento del pelo. El movimiento de los pelos de frente, el de los lados y el de la parte de atrás. Entonces que parámetros vamos a trabajar con estos tutoriales que vamos a ver. Sería el movimiento de la cabeza en Z. La abertura de los ojos. El movimiento de los ojos y de las cejas. El movimiento de la boca. Es decir, que sea sonreír o ponerse triste y abrir la boca. Y el movimiento en Z y respiración del cuerpo. Y también un poco del movimiento del pelo. Eso también lo vamos a ver un poco. Con eso serían los parámetros básicos. Porque se pueden crear muchos más parámetros que lo vamos a ver también después. Pero no olvidemos que esto es un tutorial de primeros pasos y un tutorial básico. Y por último tenemos los deformadores. Los dos más importantes. Deformador de rotación y deformador de curva. ¿Qué hacemos con un deformador de rotación? Vamos a crearlo rapidito. Este deformador que pueden ver aquí. Lo que va a hacer es que a la pieza que se lo asignemos o a la capa que le asignemos a este deformador pueda rotar. Se pueda tener esa rotación. Como pueden ver acá de un ángulo. ¿Para qué se utiliza este tipo de rotador? O de rotación deformador. Fácil. Para hacer que haya movimiento en nuestros brazos. Voy a dar un ejemplo. Que tenga el movimiento del antebrazo. El movimiento de las piernas. El movimiento de la cabeza o del cuello. Es decir, vengo yo y agarro la cara. Y le asigno este rotador. Aquí pueden ver destination part es a qué parte se refiere ese deformador. A qué parte está asignada. En este caso a la cara. Y le podemos poner el nombre en español. Rotación. Rostro o cara. Como le quieras decir. Aquí en seleccionar esto. Vamos a dejarlo aquí por defecto siempre. Después les explicaré para que funcione. Pero vamos a dejarlo siempre por defecto. Creamos. Ok. Aquí se creó mi rotador. En este caso deformador de rotación. Si yo lo muevo. Se va a mover la cara también. ¿Por qué? Porque como seleccioné la cara para ponerle ese deformador. Ahora están ligados. Y si yo muevo la cara. Se va a moverlo. Pero de manera antinatural. ¿Por qué? Porque el rotador. En este caso este deformador de rotación. Está. ¿Dónde? En todo el medio de la cara. No debería ser así. Porque una cabeza no gira en todo el medio. O su eje de rotación no está en el medio. ¿Cómo solucionamos eso? Dándole a la tecla control. Vamos a poder mover este deformador sin que se mueva la pieza. En este caso. Muevo así. Y lo pongo donde crea que sea más conveniente. En este caso. Aquí en toda la barbilla. Ahora si yo muevo la pieza. En este caso. La cara. Ahora sí que sí. Se va a mover de manera correcta. Para eso es que funciona este tipo de deformador. Podemos igual. Asignar al brazo. Por dar un ejemplo. Le asignamos al brazo. Vamos a decir que. A ver si hay por aquí. Brazo, brazo, brazo. Aquí está. Un brazo. Le pongo rotación. Brazo. Izquierdo. Crear. Van a ver. Lo voy a poder hacer. Que se mueva el brazo. Y volvemos a lo mismo. El eje de rotación. No debería ser ahí. Así que simplemente le doy control. Lo muevo. Ok. Ahora sí tiene. Movimiento como más acorde. Cierto. Pero volvemos a la misma. Aquí no debería estar. Apuntando el eje como tal. Así que simplemente le doy control. Y muevo el eje. Para ponerlo. En la misma dirección del brazo. Y ahora sí que sí. Podemos mover el brazo. De manera correcta. Estas imperfecciones que ves aquí. Como las que puedas a lo mejor ver acá. Eso lo arreglaremos después. No te preocupes. Y por último tenemos. El deformador. Vamos a llamarlo deformador de curva. Aquí. ¿Para qué funciona este deformador? Como ves lo muevo. Y no pasa nada porque no está todavía asignado a ninguna parte. O ninguna pieza de mi personaje. Pero ¿Para qué va a funcionar este deformador? ¿O para qué lo vamos a utilizar? Para mover ciertas partes del cuerpo. Para que tengan cierto movimiento. O para deformarlo. O para deformarlo. Y darle otra forma al cuerpo. Por ejemplo. For example. Vamos a quitarlo aquí. Vamos a seleccionar. Aquí. Esta pantorrilla. Vamos a crear un deformador. Vamos a ponerle pantorrilla. Izquierda. Y lo creamos. Como ya está asignado. Pues la podemos mover. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este deformador? Ya este no es de rotación como tal. Este es para deformar su forma. Fíjate que aquí tenemos unos ciertos puntos. Que podemos mover. Y que vamos a hacer que cambie de forma. Esta capa. Fíjense. Como podemos hacer que la pierna. Se estire. Podemos hacer a lo mejor que la pierna. Agarre una nueva forma. Caso contrario. Podemos hacer por ejemplo. Agarrar aquí. Y directamente estirar la pierna. Y le dio a nuestro personaje. Hipertiroidismo. O cualquier otra cosa. Pero lo que quiero decir es que. Podemos hacer eso como. Hacerlo bien pequeñito. Es decir. Podemos cambiarle la forma. A la pieza. Que le asignemos un deformador de curva. Como. También podemos hacer que tenga movimiento. Muevelo para acá. Muevelo para acá. Etcétera. Etcétera. Con esos dos tipos de deformadores. Vamos a hacer casi todo. El movimiento de nuestro personaje. Y que cobre vida. Con los deformadores de rotación. Y deformadores de curva. Junto. A los parámetros. Esos dos elementos combinados. Es que vamos a hacer que nuestro personaje. Pueda ser animado. Que nuestro personaje. Reconozca nuestras facciones. A través del otro programa. Que ya les dije en el primer video. Y ya. Cobre vida. Literal. Y va a ser más fácil de lo que parece. Así que no se preocupen. Que la otra semana se vienen. Unos jugosos tutoriales. Para hacer que. Esta pequeña dama que tenemos aquí. Cobre vida. Literal. Va a cobrar vida. Así que. Va a ser espectacular. Y tan sencillo. No se crean. Como les dije. Ustedes simplemente pueden. O diseñar su propio personaje. Y dividirlo en capas. O por ejemplo. Pueden descargarse la aplicación. Gacha Club. Y a través de esa aplicación. Se crean un personaje chibi. Y lo pueden utilizar. Para animarlo. Para ya sea. Aprender a utilizar el A2D. O simplemente. Como un avatar. Ya tienen ahí su personaje. Que van a poder animar. Perfectamente. Así que. Con eso dicho. Vamos a terminar hasta aquí. Este pequeño. Tutorial. Diría. Introducción. A la A2D. Ya hablando. De. El Draw Orden. Que lo vimos anteriormente. Y ahora sí. Los parámetros. Los deformadores. Ya con eso. Ya podemos comenzar. Ya en los siguientes videos. Sí que sí. Le vamos a dar vida. Vamos a hacer que respire. Vamos a hacer que tenga movimiento. Vamos a hacer que. Parpadee. Que tenga. Movimiento en la boca. Y movimiento en el pelo. Así que amigos. Váyanse suscribiendo. Y no se pierdan los siguientes tutoriales. Y nos vemos. Bye bye.